Hola amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde hoy presentaremos el unboxing de un nuevo accesorio Y les presento, esto, el Sleeve Lineart, la funda de silicona de la GoPro Hero 8 Sin más triámbulos, vamos con el pequeño unboxing Muy bien chicos, aquí tenemos nuestro Sleeve Lineart junto con la GoPro Hero 8 listo y dispuesto para comenzar a personalizar nuestra cámara Y el color que nos tocó en esta ocasión es el color verde tortuga Comenzamos con la apertura del packaging Ahí está Vamos a abrir por acá Aquí la tenemos Ah, aquí hay algo más Lo que encontramos aquí es la garantía, la garantía de larga vida, como dicen acá Y aquí tenemos precisamente este accesorio, el Sleeve Lineart de la GoPro Hero 8 que lo sacaremos de inmediato Ahí está Y aquí la tenemos Las primeras impresiones al tocarlas se ve un poquito más suave que la antecesora Vamos a proceder de inmediato a colocar esta funda a la GoPro Hero 8 Vamos allá Y voilà Y ya tenemos puesto nuestra funda de silicona de la GoPro Hero 8 Vamos a hacer una comparación con la antecesora Que es esta funda de silicona de la Hero 5, 6, Hero 2018 y Hero 7 Primero la antecesora tapaba por completo la pantalla LCD En cambio esta sí tiene la posibilidad de poder ver la información frontal Y otra diferencia que es bastante obvia es el tema del micrófono que ahí tienen unos 9 agujeritos en la parte de abajo para el micrófono stereo En cambio esta no, solamente los agujeritos del micrófono se encuentran por aquí, arriba y por el lado, acá Y la diferencia muy notable es esta Que ahora tienen un agujero grandote para tener la posibilidad de acceder a las patitas plegables Que son estas De esta forma así podrás llevar la GoPro Hero 8 junto con estas patitas plegables para acoplar a cualquier accesorio Junto con esta funda de silicona con este diseño de lujo Ah, y se me olvidó contarles que obviamente esta viene acompañada con esta cuerdita larguísima Para poder llevar tu Hero 8 como tipo collar cuando no lo estés utilizando Bueno pues ahí está entonces todo lo que es este nuevo accesorio de la GoPro Que se llama Sleeve y Lineart Esta vez para la Hero 8 Bueno chicos, ahí está entonces este pequeño unboxing de el Sleeve Lineart de la GoPro Hero 8 Que además viene disponible en diferentes colores Está el color negro, blanco, celeste, el color arena que me pareció muy interesante El color naranjo, rosado electrónico y por último este El verde tortuga que a simple vista me parece más un estilo militar Pero bueno, cosas de apariencias Esperemos que hayan disfrutado este nuevo video de la sección GoPro aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó dele like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube Nos vemos hasta el próximo video si Dios quiere Chau chau